Hola, soy Pepe de la Blanca, de 113 Ideas Culturales. Mi experiencia en el sector es muy amplia, ya que he sido compañera artística durante más de 10 años. También he tenido la experiencia de ser programador en una administración pública de un ayuntamiento de Canadá durante 5 años y ahora retomo el camino de la distribución. Todo este camino me da una nueva perspectiva del sector. Ganando empatía con los programadores y con las compañías y ganando cercanía tanto con artistas como con trabajadores municipales, técnicos y profesionales de la gestión. Hablo de empatía porque conozco las necesidades de las compañías, el camino que hay que hacer con ellas, cómo guiarlas. Y hablo de empatía con los programadores porque conozco su realidad, su día a día, a qué se enfrentan en un ayuntamiento. Cuál es el camino, cuáles son los protocolos, la burocracia a la que se enfrentan. Las compañías que distribuimos tienen mucha relación con nuestra experiencia y con nuestra formación. Nuestra experiencia en el mundo del clown y del humor, nuestra formación en el mundo de la infancia y también nuestra trayectoria en el mundo del circo y en el teatro de calle. Nuestra primera compañía es Sendel Sur, una compañía granavina de origen gaditano, que acaba de estrenar su tercera producción, Orbita. Anteriormente hizo una producción llamada Heian, que tuvo mucha gira nacional e internacional con muy buenos reconocimientos. Después vino el momento de Wake Up, que fue su segunda producción, que fue una investigación de la compañía con nuevos lenguajes, nuevas disciplinas. En este momento estamos trabajando, y en cartel, con Orbita. Orbita es pura poesía en movimiento. Es una obra cargada de fuerza, de sensibilidad, en la que se puede apreciar un verdadero mestizaje artístico y que ofrece al espectador una visión integradora del arte y de los diferentes lenguajes escénicos que lo componen. El fenómeno de Orbita representa la relación que se establece entre Carlos y Noemí, dos artistas polifacéticos que interaccionan a través de diferentes lenguajes de movimiento, de elementos de circo y de la música en vivo, bajo la atracción gravitatoria de sus raíces, que son el Cádiz, el Mar y el Arte Flamenco. Orbita nos deja de mostrar el lenguaje identificativo de la compañía, que es un lenguaje multidisciplinar en el que se da en la mano la danza contemporánea, el circo y la música en vivo. Zender Sur intenta emocionar, busca la emoción del público, busca tocar el corazón, el alma. Lejos de un producto de entretenimiento, un producto comercial, Zender Sur trabaja sobre esa línea, esa línea de investigación continua y de hecho en cada producción incorpora alguna disciplina o algún arte nuevo. En segundo lugar nos encontramos con La Líquida. Con un estilo propio y arrollador de contar historias, David García de Intiago funda La Líquida, para dar forma a proyectos muy personales, caracterizados por un meticuloso proceso de investigación. La Líquida es una compañía basada en la maravillosa capacidad de adaptación y transformación que desde siempre han tenido los cómicos frente a su oficio. Su primer espectáculo, O vino, la mítica y maravillosa historia de Bionisio, Dios común del vino y del teatro, también Dios de la risa y la libertad. Es la historia de cómo hemos llegado a ser humanos gracias a una bebida mágica que nos proporciona alegría, alimento y religiosidad. Es descubrir, gracias al vino, el por qué somos lo que somos, por qué bebemos lo que bebemos y por qué celebramos lo que celebramos. La segunda producción de La Líquida es Hambre, una divertidísima, interactiva y sorprendente propuesta multidisciplinar de teatro sobre el siglo de oro. Música barroca en directo y gastronomía. El Quijote, ahí está todo, ahí está la vida, ahí está el hambre y las hambres. En hambre, música, teatro y gastronomía para llenar espíritu, estómago y conciencia. Un maravilloso viaje cargado de humor para confirmar eso de que la risa es el alimento del alma. La tercera producción de La Líquida es Bacanal. Bacanal recupera el esqueleto, la estructura del espectáculo o vino, pero además añadiéndole música en directo. Se convierte así en un espectáculo integral, total, donde el público disfruta lo máximo durante toda la representación. Por último, hablamos de la última producción de la compañía, una producción infantil, titulada Museum. Museum es un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas. Se trata de un maravilloso viaje que recorre la historia del arte de la mano de los grandes maestros, Picasso, Van Gogh, Velázquez... Y también las grandes maestras, las grandes olvidadas. Tamara de Lempicka, Frida Kahlo... Es un espectáculo basado en objetos, en títeres y proyecciones manipuladas en directo. Con dos actores en escena. El arte es universal y la excusa perfecta para estimular la comunicación y la creatividad, la percepción, la sensibilidad y la expresión. Y todo esto con una sonrisa, todo esto bajo el paraguas del humor. Museum es llevar el museo al teatro. O el teatro al museo. Es otra forma de acercar otro arte a lo más pequeño. Desde Ciento y Trece Ideas Culturales también trabajamos con otras compañías que no son andaluzas, pero que nos aportan otros lenguajes que creemos que son interesantes. Trabajamos con compañías de Galicia, trabajamos con compañías de Murcia, de Castellón o del País Vasco. Que trabajan en lenguajes como el clown, como el teatro itinerante, como el teatro para la infancia. Bueno, pues esto es todo. Ciento y Trece Ideas Culturales empieza su andadura y empieza con estos proyectos. Nos vemos en los teatros. Teatros y Trece Ideas